¡Dale, murra! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, murra! ¡Aguabo! 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 ¡Echímalos, güey! ¡Y apítale, señor! ¡De por sí ya es tarde! ¡Cámara! ¡Échale! ¡Casi todo de puro operador! Somos choferes de... Bueno, operadores de la empresa UTEP. Te desestresas, avintas todo lo que traes en la semana normalmente. Lo avintas aquí en el campo, corriendo, jugando, todo. Pues nos sirve, ¿no? Nos sirve mucho. Este fútbol se le conoce como coperacha de cascarita. Somos amigos que trabajamos en la central de Abastos, aeropuertos, microbuceros, taxistas, etc. Inclusive vienen los del seguro, los del agua, la CONADE. Viene mucha gente aquí a practicar deporte. Trabajamos en la central de Abastos. Y pues ya saliendo del trabajo, pues nos venimos todos los miércoles aquí a jugar. A practicar el deporte. Bueno, aparte de que haces condición física, es un buen relajamiento para el cuerpo humano. Y aparte, pues es una distracción familiar e individual. Hola, güey. Si ves que está temeroso, güey. Deja lo que se da. No fue por lo temeroso, güey. Es que nada más que le dé calma, güey. Ya va la la la... Agárrala primero, güey. A parte, pinche, ¿dónde está regulero, güey? No tiene aire, güey. Si me tiene calma en la cara, güey. Y lo que ya le están llegando, pues, no nos están dando chance de quitar el balón. ¡Fuera, fuera, roberos! ¡Sáquenlo! Ahora sí que, pues, antes había más equipo. Las canchas, pues, siempre han estado así, en estas condiciones. Pero, pues, sí, poco a poco se va desapareciendo, pues, ahora sí que el deporte, porque, pues, ahorita ya nada más si contamos, pues, vienen siendo, pues, los de seis, siete canchas. Y antes, pues, había, pues, alrededor de, pues, el doble, unas quince, dieciséis. Pues yo siento que está mal, ¿no? Siento que está mal que están quitando los campos. ¿A dónde nos vamos a ir a jugar? ¿A dónde se van a ir todos estos equipos a jugar? Yo siento que está muy mal, ¿no? Porque, al final de cuentas, se debería de abrir más espacios. Porque somos muchos los que venimos aquí, no somos cien personas. Digo, somos, aquí en esta liga donde estamos jugando, somos dieciocho equipos. Antes estaban los campos más empastados, ahorita, pues, como usted ve, ya hay mucha tierra, han quitado muchas áreas verdes. Entonces, sí, nos están quitando espacios. Nosotros pagamos arbitrajes, pagamos pintadores de campo, pagamos gente que pone las redes, pagamos horarios a un instituto del deporte, de la cual, si se dan cuenta, muchos aquí en la ciudad deportiva, la verdad, no tenemos los mantenimientos que realmente necesitamos. ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡La Gwen! ¡La 광ubilera! ¡La cara! ¡La cara! ¡La Güazo! ¡La Daño! ¡4oo! ¡8 ..! ¡8 ¡Ehh! ¡4 ¡Qué danz! ¡Nolí jornales! ¡4 ¡Mirad! ¡No te vas, no dudes, güey! ¡Mirad! Uno como juez, como árbitro, debe terminar su partido sin que haya lesionados, sin que haya broncas, o sea, llevarlo a buen término. En mi época de jugador, nos sacaban la tarjeta roja y salíamos caminando, sin alegar al árbitro, y ahora se ha perdido ese respeto por el árbitro. Hay que sobrellevar el juego y echarle ahora sí que el reglamento y callo. Y a veces se ponen locos los jugadores, pero hay que terapiarlos. Hubo una ocasión, o varias ocasiones, que hubo el momento de que yo ya no quería seguir trabajando, llevar los encuentros, ¿verdad? Por lo mismo. Rotas de piernas, trancasos, piedrazos, todo eso. Échale pa'rriba, güey, échale pa'rriba. Tírala arriba, güey. ¡Carruco, arriba, güey! Hay muchos que sí nos encabronamos, cabrona, sí, pero cabrón. Yo cuando yo vengo a jugar, me distraigo, me desestreso. Digo, si se dan los partidos, muchas veces agarramos un buen ritmo y sacamos buenos partidos. ¡Venga, amigos, bodaos! Los mejores partidos de fútbol, soccer, llanero, los puedes encontrar en una cancha llanera. Nosotros venimos a divertirnos, a jugar, donde hay aguerridas, como deben de ver, yo por aquí traigo unas pequeñas raspadas de años. Yo siento que esto es lo más original, lo más original porque los que están adentro del fútbol, adelante, ya no lo hacen por la camiseta, sino ya lo hacen por otra cosa. Esto sí es por la camiseta, el orgullo de la camiseta. Igual un poco más intenso, porque aquí tienes a la gente más de cerca. En el estadio no puedes bajar y decir o gritar tú. Bueno, gritas, pero no se te escucha por el mismo ambiente de todos. Y... Gracias. 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 Gracias.